Bienvenido a Adolescencia Positiva, el programa donde vas a descubrir cómo mejorar la comunicación con tus hijos. Conocerás a psicólogos, sexólogos, coaches, padres y educadores que te descubrirán las mejores herramientas para trabajar desde casa. Comienza tu camino hacia el buen entendimiento en este nuevo episodio con Diana Alacena. Hola, hola familias, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este cuaderno de Una Madre Presente. Hoy vengo a hablaros de emociones. Sí, ya lo sé, ya sé que últimamente estoy muy pesada con el tema de las emociones, pero es que de verdad no os imagináis la importancia que tienen las emociones en la relación, en la comunicación y en la conexión con nuestros hijos y luego a la hora de hacer personas que el día de mañana se conviertan en adultos resilientes, transformadores, con una capacidad de crecimiento, de desarrollo personal brutal. Si empezamos a hacer esto ya desde que son jovencitos, pues en el futuro les irá mucho mejor. Y esto, aparte, es una ciencia seminueva. La neurociencia, la gestión de las emociones no lleva tantos años desde que se empezó a estudiar, entonces podríamos decir que es una ciencia seminueva. Y sí que es verdad que últimamente parece que se ha puesto de moda, pero tiene un motivo muy concreto y es que científicamente se está comprobando que está directamente relacionado con muchas de las cosas que nos pasan y que les pasan a nuestros hijos incluidos, su desarrollo cognitivo, su inteligencia, su capacidad de atención, su motivación. Entonces por eso quiero insistir en este tema, en el tema de las emociones. Es verdad que en el colegio, en el instituto, nos enseñan mucho a valorar los diferentes tipos de inteligencias, como la lingüística, la matemática, la inteligencia musical... Sin embargo, hay otros dos tipos de inteligencia que, como ya digo, hasta ahora no se han... no se ha llegado a profundizar en las escuelas. Una de ellas sería la inteligencia interpersonal, que consiste en esas habilidades que tenemos los seres humanos de interrelacionarnos con otras personas en la sociedad. La capacidad de comprensión, la generosidad, el compartir con otras personas, el socializar con nuestros compañeros... Y bueno, esto es algo que de manera directa o indirecta sí que se trabaja en los centros, a través de los trabajos cooperativos con otros compañeros, de la simple convivencia en un aula. Y luego, por otro lado, está la inteligencia intrapersonal. Esta es en la que me quiero centrar hoy. La inteligencia intrapersonal es la conciencia de nuestras propias fortalezas y debilidades. Piensa en si en algún momento te has llegado a parar y reflexionar en cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, qué son aquellas cosas que te ponen nerviosa, aquellos ruidos, aquellas imágenes, las situaciones, incluso aquellas que te producen felicidad o estrés o excitación. Entonces, la inteligencia intrapersonal precisamente consiste en eso, en conocer cuáles son nuestras propias fortalezas, debilidades y cuáles son directamente el impacto que tienen las emociones sobre nosotros. Fíjate si es importante conocer las emociones y entenderlas, que hasta puede llegar a afectarnos incluso a la salud. Un simple estallido de ira, de estas que tenemos de vez en cuando con nuestros hijos, que muchos quisiéramos evitar, pero que a veces nos puede. El enfado o la ida o la hostilidad en ese momento nos puede. Bueno, pues un estallido de ira, todos notamos que cuando nos da nos provoca una subida de presión sanguínea. Incluso fíjate que hasta el simple hecho de recordar el motivo de nuestro enfado hace que nuestra presión sanguínea vuelva a subir. Y esto es importante que se lo expliquéis a vuestros hijos y que ellos lo sepan porque así lo ha descubierto la ciencia. Y es que una discusión de, vamos a poner 30 minutos con nuestros hijos, puede ralentizar las capacidades curativas de nuestro organismo al menos en un día entero. Esto se traduce en que si en ese momento pues estamos enfermos, resfriados, con una gripe, con un dolor estomacal y mantenemos una discusión, ¿vale? O un estallido de ira de 30 minutos con nuestro hijo y viceversa, nuestro cuerpo va a tardar un día más en curarse. Y esto me parece súper curioso. Creo que si se lo explicáis a vuestros hijos lo van a entender perfectamente, ¿vale? Porque esto vale que pase una vez, lo podemos entender. Pero claro, si discutimos habitualmente, si estamos todos los días discutiendo con nuestros hijos, obviamente ese retraso de curación se va a multiplicar por dos, ¿no? Incluso esas pequeñas formas sutiles de ira, como son por ejemplo la impaciencia, la irritabilidad, el mal humor, todo esto también puede perjudicar a la salud, ¿vale? Como ya digo, existe una amplia investigación médica, ¿vale? Esto no me lo estoy inventando, en relación con estas emociones negativas, ¿no? Y están centradas estas investigaciones en las enfermedades cardiovasculares que se producen, ¿vale? Según la ciencia, los hombres o las mujeres con los niveles más elevados de ira tienen dos veces y media más probabilidades de sufrir un trastorno cardíaco, es decir, un ataque al corazón, ¿vale? Con respecto a otras personas. O sea que yo creo que con estos datos a partir de ahora vamos a empezar a tomarnos con más tranquilidad esos momentos de estrés con nuestros hijos. Las emociones negativas se han asociado con la hipertensión, el aumento del ritmo cardíaco, la constricción de los vasos sanguíneos, una mayor concentración de lípidos nocivos en la sangre, incluso, pues como ya te he dicho antes, una menor eficacia del sistema inmunitario. ¿Qué te parecen estos datos? ¿No crees que va siendo hora de que nos relajemos un poquito más? A ver, vamos a diferenciar también un poco entre las emociones, por ejemplo, el estrés, ¿vale? Tenemos, hay lo que llaman los científicos el estrés positivo y el estrés negativo, ¿vale? Te explico la diferencia, es muy sencilla. Básicamente se basa en la duración y en la intensidad del estrés, ¿no? Por ejemplo, si nuestros hijos tienen que preparar una presentación para un profesor, se van a sentir estresados, pero es un tipo de estrés positivo porque llega a producir, pues eso, el reto de alcanzar el objetivo deseado, ¿no? Y dura un breve lapso de tiempo. Una vez que ya hemos hecho esa presentación de trabajo, el estrés baja, desaparece y, por lo tanto, tiene una corta duración en el tiempo. Sin embargo, si estamos en acontecimientos que nos producen estrés continuamente, ¿vale? Y siempre estamos estresados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos porque llevamos mucha carga de la casa, los niños, el trabajo, la pareja, pues este estrés a largo plazo sí que puede producir, como ya he dicho, las enfermedades que te he comentado hace un momento. Entonces, es importante, por eso digo que es importante conocerse a sí mismo, esta inteligencia intrapersonal de la que te he hablado al principio. De hecho, está comprobado que, vamos a ver, las personas con un bajo nivel de emociones positivas, como ya he dicho, tienen una probabilidad tres veces superior de enfermar tras la exposición a un virus, ¿vale? Cuidado, porque ya sabéis que tenemos un virus por ahí rulando, que malo, malo. Entonces, tiene tres veces más probabilidades que una persona que tiene un alto nivel de emociones positivas, ¿vale? Y, de hecho, cuando esta persona con niveles altos de emociones positivas enferma, sus síntomas son mucho menos severos. Entonces, ¿qué podemos hacer para estimular la producción de hormonas y sustancias que sean, neuroquímicamente hablando, beneficiosas? Por ejemplo, llorar. Llorar nos apacigua muchísimo porque elimina las hormonas del estrés de nuestro cuerpo. Entonces, se acabó aquello de decir, venga, hijo, no llores, venga, no pasa nada, no hace falta llorar, pues, ¿por qué te pones así? No, todo lo contrario. Cuando veas que tu hijo está estresado, que está nervioso, que está frustrado porque los estudia, porque no entiende algo, invítalo a que llore y a que suelte esa hormona del estrés. Y le va a ayudar muchísimo. Y seguro que a ti también. Luego tenemos los sentimientos de gratitud. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Recordar cada día qué es aquello por lo que estamos agradecidos. Parece una tontería, pero esto aumenta los niveles de oxígeno en nuestro organismo. Y por lo tanto, aceleran la curación y refuerzan nuestro sistema inmunitario. Yo te invito a que lo hagas. Yo llevo ya mucho tiempo haciéndolo. Y anímicamente es que lo notas. Que incluso a mis alumnos también les invito a que lo hagan porque se nota un cierto cambio. No de un día para otro, pero sí poquito a poco la gratitud nos hace emocionalmente más positivos. Luego también se ha descubierto que estar enamorado aumenta el nivel del factor de crecimiento nervioso. Una sustancia similar a las hormonas que restauran el sistema nervioso y la mejora de memoria. Entonces, estar enamorado en la adolescencia es maravilloso. No hay que tenerle tanto pánico a que nuestros hijos se enamoren. Y tú, si estás en una situación en la que también puedes enamorarte, te invito a que lo hagas. Luego también está la risa. La risa, cuando nos reímos con una comedia, una película, el estar con amigos... Todo esto hace que aumente el flujo de betaendorfinas. Y estas a su vez mejoran el estado de ánimo y estimulan la producción de hormonas que a su vez reparan nuestras células. Fíjate que se ha descubierto que incluso la anticipación de la risa, o sea, el estar ya preparándote porque sabes que te vas a reír por lo que va a pasar, hace bajar los niveles de cortisol y de adrenalina. Entonces, la risa también puede reducir el riesgo de un ataque al corazón. Ya sabéis, y seguro que lo habéis escuchado, que hay terapias, hay risoterapias que ayudan a sentirse bien, a estimular las conductas saludables. Y que esto fomenta un mayor bienestar emocional y una mejora de la salud física. Así que a partir de ahora, y repito, siento ser tan cansada con el tema de las emociones, pero es que es fundamental que empecemos a conocernos más un poquito por dentro, cómo somos, qué es lo que nos hace fuertes, lo que nos debilita, lo que nos estresa, lo que nos enfada, lo que nos alegra, lo que nos produce júbilo y esto nos va a ayudar de esa manera, una vez que lo etiquetamos, lo aceptamos, nos va a ayudar a regularlo. Y por supuesto, comentarlo con nuestros hijos también para que ellos empiecen a ser conscientes de cómo las emociones influyen, como ya he dicho antes, en su rendimiento, en su memoria. Y de esto, si queréis, hablamos otro día, ¿vale? Me dejáis el comentario aquí debajo del podcast y lo podemos hablar otro día. En cualquier caso, todo esto y mucho más de lo que te estoy hablando es precisamente lo que tratamos en el programa del Círculo de la Armonía Materna. ¿Por qué? Pues porque necesitamos empezar a conectar con nuestros hijos desde la conciencia y por eso es tan importante conocerse a una misma y regular las emociones para no responder a nuestros hijos desde los impulsos, ¿no? Que es lo que solemos hacer siempre, sino que empecemos a responder desde la conciencia. Así que te invito también a que si quieres entrar en el programa del Círculo de la Armonía Materna, sigas el enlace que tienes debajo de la descripción de este podcast y ahí tendrás toda la información del programa, que estaré encantada, por supuesto, de explicarte con más detalles si así lo necesitas. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado de tu teléfono, de tu pantalla o de tu coche y volvemos a escucharnos el lunes con otra trepidante entrevista. Muchas gracias, que tengas una feliz semana. Chao. Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si deseas seguir formándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com Y recuerda, los buenos hábitos formados en la adolescencia marcan toda la diferencia.